Víctor José Grullón, quien fue señalado como responsable de hacer disparos al aire por personas que invadieron terrenos en la comunidad de Las Guasumas, desmiente la acusación, afirma no es más que una mentira para desviar la atención. Bueno, esos depresivos, delincuentes, como yo les llamo, yo hablo así abiertamente, ellos andan buscando siempre un chivo peatorio o buscando desviar a la atención de la fechoría que ellos están haciendo. Aquí no hay arma de fuego, como ellos dicen, ni ando disparando. Lo que pasa es que ese señor, como son los que son, delincuentes, gente que lo que viven es con la mente llena de droga y eso, así es que yo les hablo a todos ellos. Ellos ven en mí una resistencia y siempre están hablando, porque la policía me visita mucho, las autoridades, aún vienen militares de altos rangos de la capital, siempre, cuantas veces siempre están aquí visitándome, yo sé, eso les molesta a ellos, porque ellos saben que ya una vez me tantearon y con poderes me tantearon y no pudieron, entonces ellos saben que se están dando contra una pared. Afirma su acusador no es más que un vil ladrón de tierras que años atrás intentó ocupar sus terrenos. ¿Qué tierra tiene ellos? Yo quiero que me explique y que me diga dónde tiene tierra, porque lo que tiene es un solar robado ahí en lo de Ramón, en la 14, como le llaman, y si tiene algún otro solar, lo tiene ahí en los Gumanes, otra tierra robada, y que estaba metido aquí en lo mío también, cuando la invasión en lo mío, él era uno de los primeros que estaba metido aquí robando tierra, eso es lo único que él tiene, un solar robado ahí, una casita, ahí en la 14, en ese terreno invadido, después yo no sepa que él tenga manada, porque ¿dónde tiene tierra? Por ahí lo que está en la Villa Verde, lo mío y ese terreno que invadieron, después por aquí no hay tierra que él tenga, así que se deje estarle mentiroso y queriendo aparentar una cosa que no es, que diga lo que él es. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.